El flujo que está picado y tiene muy buen color, y tiene muy buen color sobre tu brazo que tiene. El flujo que está picado y tiene muy buen color, y tiene muy buen color sobre tu brazo que tiene. El flujo decisivo, que requiere gran tesón. Con mijotaba mi aplauso, gente de realización. Gente de realización, un trabajo decisivo. Aunque siempre están detrás, a los camaradas les digo. Aunque siempre están detrás, hoy soy los protagonistas. Y os queremos cantar, y os queremos cantar. A los camaradas les digo. Que cantamos los de Huesca, viva la ronda del gancho. Que cantamos los de Huesca, compartiendo con vosotros esta velada jotera. Viva la ronda del gancho. Y os queremos cantar. Y os queremos cantar. Que cantamos los de Huesca, viva la ronda del gancho. Y a los camaradas les digo. Que cantamos los de Huesca. Oh, Dios mío. 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 Oh, Dios mío.